Te fuiste de aquí sin pensarlo Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí y todo ha acabado Me llora mía de la soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude prevenir Me convertiría en tu pasado Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Te fuiste de aquí y descubrí otros casos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que te entregaste a otro el corazón Te fuiste de aquí y todo es silencio Quedaron las huellas de nuestro amor Soy yo que te abrazo una vez más Me despierto y ya no estás Me estoy ahogando en el vacío Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Aquí el amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que te entregaste a otro el corazón Aún siento en el aire que me acaricia tu voz Me robaste la luna, el cielo y las estrellas Te fuiste de aquí y encontraste otra vida Te fuiste de aquí y enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando Aquí el amor Te fuiste de aquí y descubriste otros brazos Borraste mis besos, me hiciste en pedazos Y duele ver que te entregaste a otro el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!